Para quienes tenemos la responsabilidad de cumplir con las políticas públicas de acuerdo al compromiso asumido por nuestra Presidenta, es muy, muy importante sentirlos a todos y a todas ustedes, sentirlos cerca, estar cerca, saber que estamos trabajando por lo que vale la pena, porque la vida, trabajándola con ustedes y mejorando esa calidad de vida, sin duda vale la pena ser vivida. Es muy importante el trabajo que están haciendo las organizaciones comunitarias, los centros de desarrollo infantil, y hoy tenemos una ley que acaba también de ser reglamentada, y esto es muy importante para los centros de desarrollo infantil, y vamos a estar permanentemente apoyándola. Hay una frase que dice que hay que ayudar a que todo empiece bien, y qué mejor ayuda a que todo empiece bien cuando el bebé nace, cuando da sus primeras pasos, que tener centros de desarrollo infantil y que realmente estimulen al pequeño para que se pueda desarrollar. Y si se detectan patologías tempranas, tempranamente las vamos a poder solucionar. Pero sí quiero que sepan que tenemos una gran convicción en lo que estamos haciendo, que nuestra Presidenta tiene muchísima fuerza para seguir trabajando y fortaleciendo la calidad de vida de cada argentino. Pero así como nosotros tenemos que trabajar con toda la seriedad, la convicción y la mística como lo hacemos para mejorar esas realidades, también les pido que nos sigan ayudando. Un beso grandote para todos y hasta siempre.